Que te vieron agarrada de la mano Con un tipo que te trae ilusionada Pero fíjate que no me duele nada Al contrario me da risa tu puntada No me importa que te luzcas en la calle Que presumas que te sobran los amores Fui primero que goce de tus favores Nada más tú ya no me interesas más ¿De qué presumes? Si yo fui el primero que te besé ¿De qué presumes? Si lo que tú sabes te lo enseñé Si vas o vienes o si te mueres No me interesa Y me duele la cabeza Cuando alguien empieza a hablarme de ti ¿De qué presumes? Si yo fui el primero que te besé ¿De qué presumes? Si lo que tú sabes te lo enseñé Si vas o vienes o si te mueres No me interesa Y me duele la cabeza Cuando alguien empieza a hablarme de ti Que te vieron agarrada de la mano Con un tipo que te trae ilusionada Pero fíjate que no me duele nada Al contrario me da risa tu puntada No me importa que te luzcas en la calle Que presumas que te sobran los amores Fui primero que goce de tus favores Nada más tú ya no me interesas más ¿De qué presumes? Si yo fui el primero que te besé ¿De qué presumes? Si lo que tú sabes te lo enseñé Si vas o vienes o si te mueres No me interesa Y me duele la cabeza Cuando alguien empieza a hablarme de ti ¿De qué presumes? Si yo fui el primero que te besé ¿De qué presumes? Si lo que tú sabes te lo enseñé ¿De qué presumes? Si yo fui el primero que te besé ¿De qué presumes? Si lo que tú sabes te lo enseñé ¿De qué presumes si yo fui el primero que te besé? ¿De qué presumes si lo que tú sabes de tal...